Música Mi nombre es Laura Tidelli Soy ceramista La historia de la cerámica ocupa un papel fundamental en la historia de casi todos los pueblos del mundo La invención de la cerámica se produjo durante la revolución neolítica cuando se hicieron necesarios recipientes para almacenar el excedente de las cosechas producido por la práctica de la agricultura ¿Hace cuánto que te dedicas a esto y qué es específicamente lo que haces? Trabajo en esto hace alrededor de 10 años me dedico a la producción lo que se llamaría la producción artesanal que eso comprende objetos utilitarios algunas cosas escultóricas también hago objetos que me piden pero trabajo de manera independiente digamos si cualquier persona quiere algo lo puedo hacer ¿Te dedicas a esto como un hobby o te formaste en algún lugar? En la escuela de cerámica de Avellaneda donde la formación está muy centrada en el trabajo con el objeto digamos y por eso después completé un poco o intenté completar mi formación más desde lo teórico en la Universidad de Buenos Aires en la licenciatura en arte ¿Qué es lo más difícil de tu profesión? meter las manos en el agua cuando hace tanto frío creo que es eso no, no tiene que ver con me parece con con el trabajo en sí mismo eso sí es difícil pero aparte muchas veces con producir para otros que tiene que ver con sostener un un objeto, una imagen o repetir hacer algo que quizás te aburriste de hacer las técnicas para construir que en un punto tiende a hacer ciertas formas entonces vos ya sabés que digamos que que hay algo que es el material digamos hay algo que por más que uno quiera hacer X objeto la arcilla y si por ejemplo trabajás en el torno va hacia una forma digamos no hay contra eso en la actualidad ¿tenés trabajo o te dedicas a otra cosa? estoy dando clases estoy trabajando en eso estamos ahora armando con otras dos ceramistas un taller de farería bueno armar un espacio como un poco más que no sea un tallercito sino como que tenga distintos digamos bastante oferta horaria y digamos como una apuesta para para laburar de eso también y complementar con la producción popularmente alfarería es sinónimo de cerámica aunque suele denominarse y aplicarse el término cerámica a un conjunto de técnicas más trabajadas otras técnicas cuyos términos se asocian a la alfarería y la cerámica son la loza y la terracota Leo Tabela es un ceramista que me gusta mucho lo que hace de acá de Argentina qué sé yo hay Inger Borringer que está muy bueno hay gente que hace cosas más escultóricas más artísticas después bueno el director de la escuela Emilio Villafañer digamos trabaja en otro estilo pero también me gusta también la mirada de dividir de empezar a ver el objeto y ver cómo lo hizo qué hizo digamos hay algo del proceso que vas cuando mirás un objeto vas tratando de desarmar deshacer y que quizás te quedas con algo de eso se llama Maraña la idea era digamos sugerir dos figuras humanas entrelazadas y también trabajar al límite de lo que de lo que el material te deja como fino ¿no? como es una pareja digamos ¿no? entrelazada por por esta Maraña y estábamos en la Rambla vendiendo así como no pasaba nadie era ninguna tristeza total y la primer señora que se nos acerca nosotros súper así como entusiasmados que nos viene a comprar nos quería comprar el carrito por el que nos transportábamos las cosas así que eso fue como es un sufrimiento es un sufrimiento